Eres lo que a mi vida le ha dado todo, eres sensacional y tú con tu ternura me has enseñado sentir lo que es el verdadero amor. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies, me gustas y tu forma de ser, yeah. Nunca, nunca lo pienses. Esto que siento por ti hace más grande mi vivir. Porque en las cosas de la vida contigo se vive mejor, siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal. ¡Gracias!